Con tan poco tiempo de trabajo, yo no soy el principal responsable de esto, son ellos. Ellos con su trabajo, con su esfuerzo, con su capacidad, los que han logrado esta Supercopa ganando al Real Madrid y al Barça. Así es, así de fuerte suena y por lo tanto así de satisfechos debemos, estamos, no debemos, estamos todos con estos jugadores.